Para, escúchame, escúchame, vamos a robarle a este frutero, boludo, a ese de verde Eh, pero se puede robar de noche, o sea que tenemos todo un día por delante El tipo creo que tiene un apartamento por acá, boludo, ¿está? ¿Lo dice? Sí, sí ¡Eh, la puerta está abierta! ¡Eh, what the fuck! ¡Oh, un loker! Me quedo sentado acá, boludo Sentado de pana Sentado de pana, acá en la casa del verdulero Lo perdimos, boludo, ¿cómo podemos perder un verdulero, boludo? Somos los peores, boludo Sí, lo veo, lo veo, allá, 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 ¿lo ves? Tiene un arco, boludo, creo Está sentado al lado de un tipo, boludo, que es tipo como policía, boludo, eh Joder, poné el vidrio, cagón, poné el vidrio Joder, poné el vidrio Mirá, 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 ya sabe que le vamos a robar, boludo, eh Ese tipo que está sentado ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, joder, se tomaron al poli, boludo! ¡What the fuck, boludo! Mirá, 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 lo estamos estudiando acá el verdulero ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá para acá, mirá para acá! Disimula, boludo, siéntate conmigo Disimula, disimula, disimula Ah, sí, como que estamos hablando, como que estamos haciendo muchos negocios Ah, sí, sí, sí Pará, que se lo va, se lo va al verdulero, boludo, pero Boludo, somos los peores, boludo Se lo fue otra vez, ¿dónde está? Se fue para la casa, creo ¡Uy, sí, se lo fue otra vez, otra vez! Se lo fue, boludo Al departamento, al departamento ¡Mirá atrás tuyo, boludo! ¡Sos una berra! Boludo, buscando al verdulero Somos los peores ladrones, boludo ¡Ojo, ojo! ¡Mirá que el verdulero tiene las mismas intenciones que vos, eh! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Una tremenda explosión, boludo! Ahí, ahí adentro, es el local Mal, mal Cuidado Vamos a acercarnos, vamos Vamos a sentarnos acá en la plaza Siéntate acá en la plaza, de pana Sentado de pana ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡El otro está en la farmacia, ya! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Está sentado en la farmacia acá, sentado ¿Tiene la misma intención? ¡De pana! ¡De pana, de pana, de pana, de pana! Sí, tiene las mismas intenciones Quiere, quiere rasguñar algo, eh ¡Modo pana, modo pana, modo pana, modo pana! Siéntate de modo, modo pana Modo pana Esta ciudad es reconfitida, eh, compañero Sí, mal, boludo Acá en toda la esquina, boludo Mirá, levantó las manos el verdulero Ese verdulero no se la espera ¿Te imaginas que el verdulero agarre algo? Esas son las intenciones, míralo, míralo Se puso donde nosotros Claro, boludo Imaginate que tipo Oye Para, 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 escúchame Imaginate que tipo agarre algo Y nosotros cuando le robemos Le robamos ese algo que él tiene ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Están looteando algo! ¡Ojo, a ver! El verdulero robando algo, a ver ¡No, verdulero! Lo van a terminar montando, el verdulero No encuentras nada interesante Ahí, agarró algo, agarró algo Agarró algo, agarró algo Agarró algo, bueno Algo interesante, eh, se tardó Es algo interesante ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mirá, mirá, mirá! Oye, sentado de pana Sí, sí, estamos modo pana Modo pana, modo pana Sí, sí, sentado de pana Sentado de pana, sentado de pana ¡Ojo, ojo! ¡Mirá, mirá, mirá, el verdulero! ¡No para, no para de mirar el loot! ¡El verdulero! Se va, se va, se va, se va A ver Vamos a ver si la casa de él era esa ¡Vamos, vamos, rápido, 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 rápido! ¡Corre, corre! Seguí de largo, seguí de largo Seguí de largo Sí, 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 es lo que te iba a decir Vamos rápido Sí, eh, vive ahí, vive ahí el tipo Vive ahí, eh Vive ahí Ah, no vive, aquí a la izquierda Ah, ahí a la izquierda Perfecto, perfecto A ver qué hace Está guardando Mirá, mirá, está guardando las cosas, boludo Hay que asaltarlo adentro de la casa Para que nos dé todo, boludo Que nos dé todo, boludo Adentro de la casa, boludo Este tipo de acá no puede salir Bueno, bueno, bueno ¡Ah! ¡Verga! ¡Pero qué verga! ¿Me puede explicar qué verga acabo de ver, boludo? Modo para Modo para, modo para Modo para ¿Qué se lo va? ¡Jajajaja! Yo la corro por la derecha, tú por la izquierda, corre Dale, dale, dale Disimula, disimula todo el rato, boludo ¿Entró el ba... a ver? ¿Al mall? ¿Entró? Sí, entró el mall Entró el mall, ¿está comprando algo? Está ok, está comprando Ven, 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 ven Ven conmigo, ven conmigo Disimulamos, disimulamos Ojo, sale, 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 sale Modo para, modo para Modo para en la sombra Modo para, modo para Modo para, sí, hablamos Bien, bien ¿Cómo te va de la vida? ¿Todo bien, no? Sí, bro No creo Señores Buenas Señores Sí, sí, sí Eh... Les tengo que decir Que no pueden andar con gas Es que no andan nada Eh, caballero Está el coronavirus Por favor Está el coronavirus A ver Usted tendría que usar Cascarilla Es más Yo le hago una anotación Usted tiene que usar Mascarilla por el coronavirus Eh, amigo El verdulero, boludo ¿Dónde está, boludo? Lo perdimos, boludo Yo me puse el casco de vuelta A mí me suda la berga Lo que me diga No, boludo, está la de tener No quiero, no quiero Bueno, está, 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 está Parame, saco el... Sí, tenés razón, boludo Puedo cagarla toda Está ahí el verdulero, está ahí Pero, a ver, a ver ¿Dónde, dónde? Sigue acá Está casco Acá, déjame ver No me acuerdo Sentado de pana Sentado de pana En la esquina Modo pana, modo pana Pero, para, para Modo pana Acá, acá, acá Acá, en la orilla Modo pana, acá Abajo de la palmera Oh, le dieron un tremendo auto, boludo Al verdulero El verdulero tiene un tremendo auto, boludo Vale, vale, vale Tiene que ser nuestro El verdulero tiene un tremendo auto, boludo What the fuck Empecemos a correr Ahí va, ahí va, ahí va El verdulero está al lado mío, boludo Dale, dale, dale Uy, ¿a quién arrestaron, boludo? ¿A quién arrestaron, boludo? Aquí está Toma, toma, toma Licencia, conducirá En el piso En el piso Ahí está Aquí está Pero se vio a la fuga, señor No, lo que pasa es que Me devolvía por mi amigo Y no lo escuchó a usted Se cayó en la moto Se cayó en la moto, caro Está herido ahora ¿Viste? Es un relajo, boludo Nosotros estamos acá solamente Y por una persona Se va mal Se va, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, pero vámonos Viene en la verga Pero viene en la verga, vámonos Vámonos Tengo toda la licencia Tengo todo Pero si tengo todo Pero si tengo todo Pero si tengo todo Pero si tengo todo Es fuga, si se cayó en mi amigo, Isilio Fuga, si se cayó en mi amigo Se cayó en mi amigo Le di vuelta para ayudarlo Y después regresé Baja todo Baja todo, baja todo, baja todo Baja todo, baja todo Baja todo, baja todo Baja todo Pero qué verga Acaba de pasar Nosotros queremos robarle un verdulero Y terminamos siendo Perseguidos por la policía Está el verdulero acá, lo tengo vigilado El verdulero está haciendo de noche Tenés que traer esa moto para acá No sé cómo vas a hacer Tenés que dejar la moto en la puerta Le robamos al verdulero en la noche cuando se meta para la casa Y nos vamos a la verga Uy, la moto Descubrió la moto el poli Viene, sube, sube Amigo, soy policía Apenas entres por la puerta, listo, adiós, me voy Eh, amigo Cuidado, cuidado, cuidado Eh, eh, matá Tómala la recucha de tu hermana Corre, corre, corre Pauro, 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 Pauro Yo estoy arriba, me quedo arriba, me quedo arriba Andate, 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 andate Eh, que le voy a ir bien Ninguno de ustedes dio aviso, tenían que dar aviso ¿Este quién es? ¿Este es el verdulero? ¿Este es el verdulero? ¿Este es el verdulero, eh? Ojo, ojo, métete, me meto, me meto Me metí, me metí, me metí Me metí, me metí, me metí Me escondo acá, me escondo acá Me escondo acá y le robamos ahora, boludo Uy, tiene arma, boludo, el verdulero Pa, no, está dando cosas La acertamos La acertamos, la acertamos Pero, para, para, antes de acertar No, para, antes de acertar tenemos que decirle que Que nos abre la puerta, boludo Tenés de cosas afuera No, no, boludo, para, para, sí, 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 pero Espérate, espérate Le robamos, no nos pueden escuchar a través de la pared Está la policía afuera, boludo, no le podemos robar Estoy formando por radio el poli Broda, creo que ahora somos amigos del verdulero Somos amigos del verdulero Le íbamos a robar y ahora somos amigos No, esto es contra el Estado o se va? Ah, esto es contra el Estado Levanta la mano, levanta la mano que yo te defiendo, boludo Levanta la mano Ahí está, ahí está, ahí está No, porque se puede romper una sola pierna y capaz la otra Papá, pero cuánto negro hay ahí apuntando ¿Qué está pasando, gente? Dígame De que vos intentaste matarme, capo Y a mano me diste aviso No, yo no ¿Cómo le voy a dar aviso si me abrió fuego? Retrasado ¿Cómo le voy a dar aviso si me abrió fuego? Tonto ¡Que no! ¡Que no! ¡Ey está! ¡Está reviriendo! ¡Está reviriendo! Seba, saca el arma Están bombardeando Seba, repito, nos están bombardeando ¿Pero es que hago, boludo? ¡Prepárate para disparar! Compañero, compañero, compañero Munición de esta arma De la Ranger, corre F buscaré Llenamiento Para que se ¡Vara, boludo! ¡Vamos, quiero ver! Entramos a la puerta A la puna ¡No pueden romperlo, boludo! El que se mueva, de esa calle se va ¿Cuántos sos, boludo? ¡Cómo ven! ¡Me están ayudando de la casa al vertulero, boludo! ¡No, no! ¡Están tirando a guerra! Tranqui, tranqui, tranqui Una flash tiraron, boludo ¡Uy! ¡What the fuck! Me mató boludo, ahhh había un plugin boludo Había un plugin boludo, yo le estaba pegando al tipo boludo Está bueno esto boludo, que le estén los cuerpos tirados así Listo boludo, Waster Pa que demás boludo, está rey mal esto boludo Y así es como concluimos la historia Ah bueno Ay, ay, ay Vos que pasa acá, que pasa acá Que te pasa vos amigo, dale dale, que te pasa Eh, tranquilo, tranquilo Eh, tranquilo Eh, tranquilo Ya, ya, ya Sube, sube, sube Sube, hazle caso, hazle caso Nos están apuntando 20 negros Ahí está boludo Para el auto, para el auto, para el auto Ah chucha, estaban atrás Perdón Para el auto Eh, se desmayó Se desmayó uno eh, se desmayó Se desmayó el otro eh, cuidado Cuidado, cuidado No tenemos más negro, no tenemos más No tenemos más, boludo Ojo, ojo, no disparaste Ay no No, boludo ¿Qué merga pasó ahí boludo? Se, se, tuvieron un lapsus mental Pero le pegaste vos boludo Eh, bueno, tal Uno se subió al lado Y dije Ah, se murió otro No dejemos esta mierda aquí, Mauro Eh, compañero, ven Acá, acá Ahí está isla, ahí está isla Vamos Nosotros vinimos a esta ciudad Con el El La humilde Opción de robarle A un verdulero Que terminó En un allanamiento A la casa del verdulero Armado Bueno, esto lo estoy contando Fuera de rol, ok Y de repente Te, te quisieron este Te quisieron secuestrar ahí Entre tres negros Y bueno Nos metimos entre la camioneta No teníamos más opción Nos estaban apuntando Y... Y nada, eso Bueno, entonces está bien Está bien Bueno, corroborado por el admin Que hicimos un buen roleo Más que nada por tu parte Eh... Se podría decir que Que bueno Venimos a esta ciudad Yo no sé si esto, Dalo O sea Por Dalo por... ¡Mira! ¡Mira un tipo boludo! ¡Mira un tipo boludo! ¡Corre! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo viene un tipo? ¿Dónde? Tienes cuidado Viene... Viene un tipo boludo Armado ahí atrás boludo Con un... Oso boludo Venía Veníte para el agua Y no salga boludo ¿Y si me ahogo? No, no te ahogás boludo Tenemos la... 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 El máximo... Mira, mira, mira... Allí lo ve... De blanco... Lo viste... Lo viste... Corre... Son los de la mafia De los que maté loco... Te lo dije, te lo dije boludo... Ese es el tercer negro que ve ahí boludo... Dios mío boludo... Hay gente... Hay gente... Hay gente... Tengo otro negro inriquido... Tengo otro negro enriquido... Tengo otro negro enriquido... Tengo otro negro enriquido... Acá, 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 acá... Subete al... ¿Cómo este boludo? ¿Cómo mierda se sube a esto? ¡No puedo levantar las manos en el agua! ¡No puedo levantar las manos en el agua! ¡No puedo levantar las manos en el agua! ¡Quisiera levantarla pero no podemos! ¡No podemos! ¡Salga, salga! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No, que nos vamos a encontrar de frente! ¡Estamos rodeados! ¡No, no, tranqui! ¡Nos da por acá! ¡Sí! ¡Ahí hay! ¡Ey negro de los mafiosos! ¡A la izquierda arriba! ¡Bajá hasta el fondo! ¡Bajá hasta el fondo! ¡Está el fondo! ¡Podemos respirar! ¡Recordá que tenemos la esquina del máximo! ¡Yo fui nadador profesional en otra vida! ¡Mirá por el mapa también! ¡Estamos a punto de llegar a un puente! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos tenemos que ir! ¡Está listo! ¡Quedate por acá compañero! ¡Que bueno! ¡Vamos a esperar a que sea el amanecer! ¡Le pedimos al Johnny que nos venga a buscar acá! ¿El Johnny? ¡Sí, sí! ¡El Johnny! ¡El Johnny! ¡El Johnny tiene una avioneta! ¡Fue el que nos trajo! ¡Pá! Pero... ¡Ahí cabíamos dos! ¡Caben dos ahí! ¡Y bueno! ¡No sé! ¡Va a tener que hacer... Espacio! ¡Algo va a tener que dejar acá! ¡El cuchillito acá! Bueno nada, escapistas profesionales Nos persigue la policía, la mafia Todo solamente Porque nos prestaron una moto para dar una vuelta Porque vos no tenías el carnet De conductor y te diste la fuga Solamente todo por eso nació Fuera de rol obviamente lo estoy diciendo Así que nada, si te gustó el video por favor Dejá un like Suscríbete al canal para más contenido Y nada, nos vemos y hasta la próxima Chau chau Chau